Tengo un instinto certero. Ahora vamos a dar a conocer cómo se comportaron los medios, sobre todo los programas de radio. Ahora quedamos en hacerlo con los de Asir, pero no, porque ¿para qué le cargamos a uno solo? Vamos a hacer un repaso. ¿Dónde? Luego puede ser impreso, pero ahí ¿para qué? No, igual en la radio, van a ver. Es sencillo. Hay empresas que se dedican a eso. A ver, ¿cuántas notas? ¿Cuántas positivas? ¿Cuántas negativas? ¿Y cuántas neutrales o informativas? Ahí nos vamos a dar cuenta. Y todos. Para no dejarnos manipular, intoxicar por los medios de manipulación. Porque la verdad, aturden y llegan a confundir, porque es Goebbels a toda.